No se termina la pandemia. Hay que seguir cuidándose, las reglas son las mismas de siempre. Uso de barbijo, distanciamiento, ventilación en espacios cerrados. Tratar de no ir a lugares cerrados con gente que no conoce. Hacer la mayor parte de las cosas que se puedan en lugares abiertos y siempre con ventilación. No se termina la pandemia. Hay que seguir cuidándose, las reglas son las mismas de siempre. Uso de barbijo, distanciamiento, ventilación en espacios cerrados. Tratar de no ir a lugares cerrados con gente que no conoce. Hacer la mayor parte de las cosas que se puedan en lugares abiertos y siempre con ventilación. No se termina la pandemia. Hay que seguir cuidándose, las reglas son las mismas de siempre, uso de barbijo, distanciamiento, ventilación en espacios cerrados, tratar de no ir a lugares cerrados con gente que no lo conoce, hacer la mayor parte de las cosas que se puedan en lugares abiertos y siempre con ventilación.